Otra vez más que te encuentro por la calle Estás tirado y me decís De nuevo estoy cansado Yo me siento maniatado Ya no sé qué puedo hacer Si pedirte que te vayas O echarme a correr Pienso pobre tipo Cómo se quedó tan solo Pienso en su camino Cómo será su destino Pienso en la vida Que hace siempre lo que quiere Pienso si uno elige O al menos si sufiere Y una vez que miro a mi alrededor Ya no sé si estoy mejor O si todo está peor Me quiero animar Y me digo cosas lindas Yo me quiero estimular Y hablar con las florcitas Y las miro y les digo Que flores más bonitas Y yo pienso que ellas piensan Que pobre está roquita Y me vuelvo con vergüenza Mirando hacia otro lado Y ahí lo veo al pobre tipo Lamentable y solado En la calle hace frío Hay un hilo de sol Es otoño Los árboles reflejan mi dolor Una hoja cae al suelo Y me rosa el calor Yo la miro Yo la miro Solas estamos Las dos Solas estamos Las dos Y en la soledad De la calle Yo camino No pienso en retroceder ¿Qué me puede suceder? Prefiero avanzar Y llegar a algún lugar Para que las cosas pasen Y no hacerlas esperar Si camino lento Hasta puedo meditar ¿Hacia dónde voy? ¿Y hacia dónde llegará? Si yo me acelero También me puedo chocar Con lo que me duele Hasta hacerme reventar En la calle hace frío Hay un hilo de sol Es otoño Los árboles reflejan mi dolor Una hoja cae al suelo Y me rosa el calor Yo la miro Solas estamos Las dos En la calle hace frío Hay un hilo de sol En la calle hace frío Hay un hilo de sol En la calle hace frío Hay un hilo de sol En la calle hace frío Hay un hilo de sol